Muchas gracias. Nosotros no vemos que haya justificación para una mediación de la Unión Europea. Esto no es un conflicto entre dos partes, es una situación que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, del Estado de Derecho y el mantenimiento del régimen democrático en España. Y, francamente, no creemos que tenga que haber ninguna mediación, sino el cumplimiento de las obligaciones y el respeto a los valores que establece el Tratado de la Unión Europea y que sustenta toda la construcción europea. Bueno, respecto de la segunda cuestión, el Gobierno ha tenido muy claro desde el principio que quiere contar con el apoyo de, idealmente, todos los partidos que están en el arco parlamentario, pero, en fin, singularmente, aquellos que a lo largo de estos años siempre han defendido la Constitución Española y, entre ellos, naturalmente, el Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias.